Tu no sabe quien te habla DJ Xami Muchas veces las cosas no son compay como aparenta Tu menor de 6 años saco un 38 y te revienta por la nota Estoy viviendo la vida en cámara lenta Si se trata de la calle mandra que la representa Lo mejor que tú no inventes que el diablo a veces me atienta Y si peino la zona no chanceo ni una compraventa Date tranquilito que mi gente son experta Dos kilómetros dan en la cabeza, mantente alenta Despierta y bájate de esa nube Que mi barrio es más sangriento que Jason con Freddy Krudel Hasta de que estos nudes se aparece una manada Una manada con más alma que la misma fuerza armada Y a mí me montan porque te loco no te agrada Porque a tu mujer la tengo mirando desde la grada Pero tú no vas a cenar porque tú nunca has sido de nada Mientras yo tengo dos granos que parecen dos granadas Mi gente son mi gente, yo sigo con ellos igual como si nada Mientras muchos rebosados viven de la demagogada Todavía en este tiempo con la mente retrasada Que a los platos de comida es que yo les dice encarnada Me tiran y no me saben a nada Sigo dando tabanada con la mano abierta como una empanada Ustedes no rapean, no se buscan ni hacen nada Mientras yo con conexiones de lominal bloque errada Si tú quieres dame una mirada Dice que tú eres un sicario pero al fin y al cabo tú nunca has sido nada La cosa tan demasiado avanzada Y yo lo quito porque tú me saltes con una panchada La calle pa' tigueres, pa' policía y pa' cuero Ni dialogue que no estamos en expediente Nosotros te matamos y lo montamos como que fue un accidente Tengo gente en la 42 del otro lado del puente Mandrake controlando casi todos los continentes Todo el mundo está claro que soy un caco caliente Te receto pese de bojo a boca un jugo de pase dientes Nosotros somos los que estamos poniendo el ambiente Y haciendo que tu abuela se quiera tirar del puente Todavía estoy vigente desde el 93 Y como así yo que rapeaba desde que tenía tres En ese proceso fue en el que me descarré Y catorce años más pa'lante estaba quitando vestrés Y no me trae pregunta por mi antecedente Desde que eché los dientes en una esquina yo estaba parado en frente Los ladrones que manglábamos le dábamos corriente Pero nunca me abobían, soy demasiado inteligente Si tú supieras pa' lo que te loco da No forzara porque puede parar en la maternidad Acostao en una cama con las dos piernas pa' arriba Van a tener que hacer esta transfusión de saliva Mejor que te me cohiba y por donde yo pase Mejor que no pase pa' que no se forme un fucking desenlace Los artefactos que tenemos tienen hasta radio láser Mientras el coro que tú tienes nada más sirve pa' que haces El malocorita Mandrake DJ Sammy Esto es el Army El Army Maleconcito Sirius Bloque 30 Nosotros somos lo que sabemos de esto Los reales tigres Ninguno Ustedes no corren a na' ¿Qué es lo que? Tú estás claro ¿Qué es lo que con uno? Dile a Buckeador